Vamos a comprobar si sigue siendo rentable jugar food draft, sobre todo que te cuesta 15.000 monedas y ganarlo es bastante complicado, vamos a ganar un food draft, por cierto con esta luce que me entra de la ventana parece que estoy en una película de susto, estaría genial para jugar un resident evil en el canal de juego, vamos a comprobar que tal va la recompensa y lo que toca, vamos a ver la recompensa que nos dan y vamos a abrir los sobres, estamos habiendo eventos de futuras estrellas, pedir recompensa 4 victorias no es nada fácil, hay gente muy buena jugando, sobre jumbo de jugadores únicos y un megasobre, vale tenemos algunos sobrecitos la tienda, sombra jumbo de jugadores únicos y tenemos el megasobre, vamos a empezar con el megasobre que un poquito más malete, ojo que se puede venir algo gordo, muy gordo un español media 83 seguro del chelsea pelicueta, muy bien empezamos bien, de momento está mereciendo la pena pero con creces vaya, a ver un pelicueta peregrini, un lazari, unos sime, todo, todo, increíble, que barbaridad tío, que nivel maribel, que bueno, de momento hostia, bueno un cazador, esto vale más ya que todos los jugadores que me han tocado, este cambio de posición también vale más que todo lo que me han tocado después, esto del crystal palace, morado y azul, y estamos castillejos repetidos, ahora sí, ahora sí puede que esto ni merezca la pena, así sí, y ahora vamos a abrir el sobre y ahora vamos a abrir el sobre, sobre oro jumbo de jugadores únicos, tenemos este que es intransferible, que es de hitos y este que es el que nos ha dado el footdraft, solamente dos sobres, este es bueno pero a ver que da, 3, 2, 1 va a caminar, lo vuelo, vuelo aquí billetillos de evento por favor hijo de hijo de hijo de me ha tocado el más potajero me ha tocado el más potajero detrás puede haber cositas buenas vamos a ver que hay de momento, bueno, botman creo que es el más malo, literal, de todo griezmann, diñez repetido puede haber algo detrás estos son carnes de cañón, de cara al no hay nada de nada muy bien bueno, todo esto va para mejoras que están bastante rotas y botman por la especulación creo que estaba en 18 o algo así 16, 17, 16 ha bajado porque como te pide una cosa que veis que piden jugadores future star para el desafío pero el desafío de los sobres muchas veces te piden mete un future star tened en cuenta que cuando te sale salová ese salová después te da otra versión después te da otra versión ir metiendo ese no fichéis a los futuras estrellas así que nada confirmamos que jugar un draft es una puta mierda a esta altura de juego lo que te sale en los sobres como no tengas una cuenta tocada no te sale rentable como saber si tienes una cuenta tocada te han salido un par de messi durante el año te han salido messi, mbappé o neymar y cristiano ronaldo te ha salido cada evento un jugador bueno los rojitos te salen jugadores buenos así sabes si tiene la cuenta tocada o sobre todo los iconos te salen las mejoras de iconos te sale siempre algo bueno un eusebio, un ronaldo un kaká jugadores usables no te sale nunca un linkmanes no te sale nunca una mierda esta y esos son los jugadores que este año simplemente le siguen saliendo porque cada sobre que abran le va a tocar algo decente medias altas y eso el resto de mortales el otro 99% del juego no nos merece la pena jugar food draft a esta altura la verdad que F total